Estamos muy contentos de poder presentarnos después de un año muy complicado en lo que es a show y eventos, pero sí, nos pone muy contentos poder presentarnos y mostrarle a la gente en lo que venimos trabajando hace ya un tiempo largo. Bueno, fue un año particular, no se pudieron presentar con espectáculos con gente, pero sí seguramente pudieron avanzar, crear sus temas, porque la particularidad también que tiene esta banda es que presentan temas propios. Sí, 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 nos pudimos juntar, hicimos una semana, nos juntamos el quincho de él y dejamos todo planito, planito para lo que viene después. Bueno, ¿con qué va a contar el espectáculo que estamos próximos a ver? Este espectáculo, sí, y vamos a hacer los temas que hacemos siempre, los que tenemos grabados, y eso, lo vamos a hacer un poquito diferente, vamos a zapar un rato también. Bueno, además queríamos preguntarle sobre las producciones audiovisuales que vimos también, que han estado realizando, bueno, cómo se estuvo gestionando y gestando ese espacio también desde el grupo. Y en un principio, para subir los temas, hablamos con un compañero nuestro, que realiza dibujos y está metido en el arte, y nos dio una mano con las portadas y los logos. También hicimos una sesión de fotos de Hernán Giacosa, y ahora ya hace poco nos pudimos juntar y filmamos tres videos que ya están en YouTube y los pueden venir a buscar, salieron bastante bien. Bueno, ¿y cuántas personas conforman el grupo y con cuántos temas cuentan de su autoría actualmente? Actualmente contamos con nueve, que lo vamos a tocar ahora, son nueve, nueve temas. Y los que conforman el grupo, bueno, el Augusto Fabre, Diego Chavarini, que está tocando ahora ya, está dando un show espectacular, y yo, Guillermo Prieri. Bueno chicos, felicitaciones por el espectáculo que seguramente van a brindar, muchísimas gracias por la entrevista, y seguramente los estaremos viendo durante este año en otros espectáculos, en otras presentaciones aquí en San Carlos y también en la región. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y seguro que sí, esperemos que sí.